Hola a todos, bienvenidos. Ante todo, dar las gracias a todos los que me vais dejando likes y dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar de IOTA, lo traemos en gráfico mensual. Bueno, el valor se está comportando de una manera muy sólida, realmente muy sólida después de la caída que hemos tenido. Pensad que tenemos ahí, estamos en gráfico mensual ahora mismo, un máximo de 2,67 dólares y tenemos el mínimo del mes pasado que estuvimos llegando a los 0,23 céntimos de dólar. Prácticamente ha perdido un 90 y tantos por cien. La gran mayoría de los activos, salvo Bitcoin, han perdido prácticamente ese 90 por cien. Y el valor todavía no ha venido a testear los mínimos. Yo espero que hagamos esa onda 3 y esté a esa altura, eso es lo que yo estoy esperando. Realmente no tiene por qué venir a hacer una onda 3 tan abajo. Podemos tener esa onda 3 aquí porque ya realmente, bueno, nos está engañando el logarítmico. Disculpad, la distancia de la onda 1 y la onda 3 debe ser la onda 3 mucho más larga que la onda 1. Realmente la distancia más larga pienso que tiene que ser en ese suelo que estamos ahí. Y el valor pues a partir de ahí emprende ese escenario de una onda 4 que no tiene por qué estar en ese canal bajista que estamos teniendo. Puede estar por encima, incluso mucho más por encima. Y ya de terminar, esto vendría a ser, yo creo que llegaremos prácticamente a diciembre del 22, ahora lo tenemos ahí, sí, diciembre, enero del 22, del 22, antes de emprender ese escenario de la lista. Muy probablemente el valor, en las próximas semanas, puede venir a testear ese mínimo que tenemos ahí que está en 12 céntimos, creo recordar prácticamente ese suelo ahí en 12 céntimos. Ahora mismo el activo estamos cotizando en 30 céntimos de dólar, puede venir perfectamente a testearlos o no testearlos y emprender ese escenario alcista. Pero yo creo que sí que vamos a venir a testear antes de emprender ese escenario alcista, así ahí tendremos ya un doble suelo. Bien, en MACD nos marca direccionalidad alcista confirmado por las medias móviles, perdonad, direccionalidad bajista confirmado por las medias móviles, estamos bajando, evidentemente. Y el precio no está marcando bien. La de que sigue teniendo mucha fuerza en mensual, está en 33. De hecho, no está confirmando la bajada que estamos teniendo, si la confirmase y ganase fuerza todavía bajaríamos con más violencia. Por eso el valor prácticamente ya está marcando que posibilidad de caída no parece que vayamos a caernos mucho más. Pero todavía podemos llegar a esos 12 céntimos, en meses venideros o en semanas venideras. Bien, ahí con corta menos marca direccionalidad bajista, sin ningún inconveniente, direccionalidad bajista no cambia ni se acerca. Todavía vamos a tardar meses en cambiar esa dirección, aunque el valor fluctúe. Al final fluctúan, en bajada siempre hay recortes y puede haber recortes mensuales, que es lo que al final da una alegría en un momento dado. Y es saludable para el mercado. Bien, en escenario diario estamos haciendo un rango bastante claro. Llevamos ahí, no, en semanal, disculpad, en gráfico semanal, estamos ahora en gráfico semanal. Llevamos ahí 6 semanas, 6 semanas en rango, clarísimo. Prácticamente el valor está ahí, en esa pivotación de rango. Veremos si al final termina saliendo por la parte de abajo y hace esa onda 3 que tenemos ahí por terminar. Y no es aquí esa onda 3, pero bueno, yo pienso que sí, que bajaremos de ese mínimo que hicimos esta semana, que lo tuvimos en... Hicimos un mínimo de 23 céntimos, yo creo que caeremos por debajo de esos 23 céntimos. Veremos si al final testeamos esos 12, pero tenemos que hacer un mínimo por debajo de esos 23 céntimos. Hacemos ya esa onda 3, que esa onda 3, pues claro, al final terminará moviéndose más a largo, más abajo, más arriba. Pero sobre esa zona estará y a partir de ahí emprendemos ese escenario de onda 4. Emprenderemos durante bastantes semanas un escenario alcista que parecerá, que nos dará color, parecerá que nos vamos a las nubes, pero no nos vamos a ir a las nubes, simplemente hará un escenario alcista. Muy probablemente nos lleve a 75 céntimos, 80 céntimos y a partir de ahí emprendamos un escenario bajista hasta final de año, principio del año que viene, y hagamos esa onda 5 y a partir de ahí, el año que viene, emprendamos un escenario positivo y muy alcista. Confío y espero que así sea. Vayamos a verlo en diario. En diario, pues ahí lo tenemos, Iota, con un clarísimo rango de pivotación, fluctúa totalmente en esa zona, en esa zona de la parte de arriba que está ahí en los 32 céntimos y en la parte de abajo prácticamente en esos 21 o 22 céntimos. Veremos si al final termina bajando por la parte, o saliendo del rango por la parte de abajo. Muy probablemente va a ser así, hay muchas probabilidades que sea así, pero bueno, también restan posibilidades que pueda subir, porque exactamente no sabemos si la onda 3 la hicimos en ese punto o lo vamos a hacer aquí, que es lo que yo creo que vamos a hacer. Más adelante haremos esa onda 3 por debajo de esos 23 céntimos que tenemos ahí. Y veremos el mínimo, adivinar el mínimo, eso es lo más difícil. Veremos el mínimo si está en 23 céntimos o nos acercamos a 12 céntimos. Estará en ese rango el mínimo ya de este año y ya emprenderemos a onda 4, que será un escenario alcista durante una serie de semanas, para volvernos a caer después de esa serie de semanas, esos dos meses, muy probablemente tres meses de su vida, serán dos meses lo más seguro de su vida y a partir de ahí emprenderemos ese escenario bajista de la onda 5. Bien, en diario tenemos que el mati nos marca patrón bajista. Vamos a ver si el al medio del móvil lo confirman, que no lo confirman. Patrón bajista, el ADX gana fuerza, eso significa que si al final el patrón bajista se confirma y el ADX sigue ganando altura, la violencia de la caída va a ser importante. De momento el ADX está en 18.37, no tiene mucha fuerza, pero en el momento que supere los 25 nos vamos a caer con ganas. Con ganas, con ganas, no con la alegría, con ganas. Va a ser violenta. Por eso muy probablemente estaremos en esa zona de los 21 céntimos, entre los 21 céntimos y los 12. Yo espero que los 12 como mucho, como muy abajo se pare. Zonas, para mí, de compra, un valor sólido para tener en cartera, no el único valor de tener en cartera, sino uno más. Esa es mi opinión, no es un consejo de inversión. Bien, el Concord que nos marca. De momento, direccionalidad alcista con intención de cruzarse para cambiar la direccionalidad alcista en direccionalidad bajista. Los tiburones, las manos fuertes, han dejado. Llevan tres días que han dejado de vender. No están vendiendo ni tampoco están comprando. No están entrando en el valor ni están saliendo del valor. Estuvieron saliendo desde el 10 de julio prácticamente hasta el 21 de julio. Han estado prácticamente diez días saliendo. Llevan tres días sin hacer intención de nada. Y estamos ahí haciendo tres dojis. Una calma chicha, durmiendo el sueño de los justos ahora mismo. Totalmente en calma chicha, pero va a venir la tempesta. Después de la calma, las olas al final terminan moviéndose. Vayamos a verlo en cuatro horas. Pero en cuatro horas estamos ahí en esa calma chicha totalmente. Estamos ahí estrangulando el precio. Y veremos al final qué haremos. De momento, en cuatro horas, vemos ahí que hemos hecho esta vela roja, que es una vela envolvente a la vela verde y es un escenario bajista, que al final es lo que ha terminado haciendo. Otra que confirma el escenario bajista envuelto a las tres verdes altistas. Y ahora volveremos a ver que el valor perde la altura con mucha probabilidad. Bien, veremos el gráfico de profundidad. El gráfico de profundidad prácticamente las posiciones no son importantes ni de compra ni de venta. La más importante de compra está en 0,28. En 0,28 céntimos de dólar hay 129.000, en 0,27 hay 160.000 y en 0,25 hay 162.000. Realmente importantes cerca no hay. Por la parte de arriba, órdenes de venta importantes, nada. Nada. Si entra el dinero, el valor va a volar. Va a volar. La dificultad es que la liquidez existe, nos lo marca el order book. Hay liquidez sin cruzar, pero están a la espera. Están a la espera. Espalda, pared, a ver qué va a pasar. Pero está ahí la liquidez y nos está marcando el order book. De hecho, el VWAP nos marca que vamos a empezar a caernos. Eso es lo que nos está marcando, ese cruce. Veremos si al final nos caemos o no. Estamos en gráfico de 4 horas. Y por la parte de más abajo, tenemos una orden de compra. En 0,25 hemos dicho. Vamos a ver si hay órdenes de compra más importantes más abajo. Prácticamente no se están difuminando. Vamos a ver ahí qué tenemos. En 0,20 céntimos tenemos 155. 155 realmente no es una posición extraordinaria. Vamos a ver más abajo. Estamos ya en 18 céntimos. Venga, en 16 céntimos tenemos 121.000. Disculpa. Quiero ver a ver si llegamos a esos 12 céntimos. En 16 céntimos todavía hay posición de compra. Y ya más abajo no. Bueno, sí, ahí tenemos una posición importante. Eso es lo que estábamos viendo. Bien. Ha habido posición intermitentemente de compra en esos 11 céntimos con 8, que son los 12 céntimos que yo os decía que creo que vamos a llegar ahí. Había 319.000. En este momento lo han dejado en 7.000. Pero está intermitente. Durante muchos días se está poniendo, se está quitando, se está poniendo. Y hasta ahí pienso yo que el valor podemos caer. Si entra el dinero vamos a subir, evidentemente, porque no hay posiciones de venta, no hay posiciones de venta. Si entra el dinero podemos subir como un cohete. Esa es la gracia del activo, que cuando entre el dinero vamos a subir como un cohete. Eso es lo que yo le veo a este activo, que es que cuando subamos vamos a subir como un cohete. Cuanto más tiempo estemos en esa zona de acumulación, aunque caigamos un poquito, mejor. Incluso si llegamos a noviembre o diciembre el activo va a subir como un cohete. Podemos hacer un 2.000% perfectamente. Vamos a ver la posibilidad de subida que tenemos ahí. Bueno, hasta un 1.000% desde el precio en el que está, en este momento, podemos hacer prácticamente un 1.000%. Si el activo se cayese a esos, ya sería una suposición, vamos a hacer una suposición. Si se cayese a esa onda 3, si se cayese y volviésemos a conseguir prácticamente los máximos, encontraríamos ahí un beneficio de prácticamente un 2.000%. Eso es lo que yo le veo a este activo, que lleva muchísimos años cotizando y cuando sube, sube con fuerza, con alegría. No tengo ahí toda la cotización en Binance, no he adaptado la cotización del activo, pero cuando sube, sube con todo. Con todo y en un espacio de tiempo muy corto, muy corto. Prácticamente en 3, 4, 5 meses pasamos desde el infierno a la gloria. Un 1.000, un 2.000%. Entre un 1.000 y un 2.000% hay pocos activos que nos pueden dejar ese beneficio en tan corto espacio de tiempo. Y otra es uno de ellos que normalmente te lo deja prácticamente sin estar sufriendo, si es un activo sólido o un activo que nos va a dejar sin ropa, por llamarlo de una manera más educada. Bien, porque hay valores por ahí, hay activos que al final, nada, es un puro bluff que terminas perdiéndolo todo. Es verdad que puedes ganar un 1.000 o un 10.000%, pero en un momento dado desaparece el activo y se acabó. IOTA no es de esos activos, de momento lleva cotizando muchísimos años y demuestra fortaleza, que eso es lo más importante. Bien, está todo dicho de IOTA. Sí, nos falta decir el número de seguidores que tenemos ahí en Twitter. 262.000 seguidores en Twitter. Lleva desde, bueno, desde que abrió la cuenta en Twitter desde 2015, lleva 7 años con la cuenta abierta. Y tenemos en BSC Scan, son los únicos holders que he encontrado en BSC Scan, 16.831, y el supli que tiene ahí en BSC Scan. Bien, está ahora sí que todo dicho. Espero y deseo que tengáis un buen domingo en compañía de los vuestros, que tengáis suerte con las inversiones, y si os ha gustado darle al like. Si no estás suscrito, suscríbete, y vamos a disfrutar con el día a día. Venga, suerte a todos.